Bueno, muy bien, estamos en esta mañana con la doctora Jorgelina Acevedo, a quien le agradecemos que nos haya dado este tiempo para poder conversar con ellas, ya que, bueno, hacía tiempo que no la entrevistamos. Queremos que nos cuente un poco cómo han vivido el partido en general, cómo han vivido esta pandemia. Sabemos que a esta altura del año estamos todos un poco cansados y que tal vez podemos hacer una especie de balance, tal vez, de lo que es todavía este año 2020. Hola Eli, gracias, y gracias por siempre estar y por ser tan amables con su concurrencia. ¿Qué año? ¿Qué año el 2020? Balance cuesta hacerlo optimista, ¿no? Que siempre trato de todo, sacar algo positivo. Fue un año atípico en todos los sentidos. Nos abocamos de lleno al tema que más nos compete, que es el tema del COVID. Se ha trabajado en eso, en paliar, en tener las menos consecuencias posibles, pero hay cosas que fueron inevitables, como estar inmersos en una crisis económica total y sanitaria. Si bien hablo no de lleno en lo local, sino también en lo provincial y nacional, esto ha agravado lo que ya estaba en la Argentina viviendo una recesión total y una crisis socioeconómica evidente. Se ha traspolado a otros sectores y hay mucha movilización de la gente. Y bueno, es un año de mucho sufrimiento para mí en todos los sentidos. Bueno, justamente con respecto a este año, en el medio de esta pandemia han sucedido muchísimas cosas, ¿no? Entre ellas lo educativo, que también es un factor muy importante. Bueno, la salud, ni hablar. Y bueno, con respecto a lo local, tal vez, digo, ¿qué opinión o qué se puede decir de justamente en el marco de lo educativo, en la última sesión del 14, en este caso en el día de ayer, se manifestaron algunos de los gremios de nuestra ciudad con respecto a las opiniones que tuvo, juntos por el cambio, con respecto a lo educativo y a los contenidos o a la capacidad que tienen o no los docentes para enseñar en este contexto? Digo, ¿qué opinión tienen al respecto? Yo voy a hacer primero una introducción de cuál fue el objetivo del proyecto que presentamos, instando al Ejecutivo a poner este tema de volver a las aulas en lo inmediato, en la inmediatez posible. Como dije, nos sorprendió la pandemia, así chocó la parte educativa, no estábamos preparados para la virtualidad, hay muchos chicos que han perdido el contacto con el docente por más esfuerzo que se ha dado de la parte educativa y no dejo de valorar que nos reinventamos, como se reinventó la educación, nos reinventamos nosotros como padres, como familias, para que nuestros hijos sigan conectados en la educación como tal, como educación, no solamente asistencia de la parte alimenticia, si se quiere la parte sanitaria, que es reimportante, pero nuestros niños deben estar educados, deben tener conectividad, deben tener cercanía con los contenidos a dar. Entonces, después de 7 meses, 6 meses, cuando presentamos este proyecto, nos parecía que los gobiernos, tanto nacional, provincial como local, tenían que tener una agenda proyectada, una vuelta paulatina, como se quiera, como protocolo, como todo, que casi hoy en Salto no podemos desconocer que estamos casi el 100% funcionando. Es doloroso para nosotros transitar la calle y ver a tantos adolescentes, es parcerse, ir a jugar, es tomar mate, juntarse, tener los niños también, otras actividades y no poder ir al colegio. Entonces, entendemos que no es fácil, pero recogimos el guante de una porción muy interesante de la sociedad que pedía gritos, que los chicos vuelvan a la escuela. Y la idiosincrasia, tenemos muchos partidos, como ser Inés Indar, Arroyo Dulce, no pueden los chicos de esas localidades hoy no estar en la escuela, porque son los mismos que se sientan en una plaza. Mis propios alumnos, yo soy docente, doy clases en el Instituto Mariano Moreno de Indar en quinto y sexto año, y ellos mismos, cuando yo me conecto a su, me dice, profesora, estamos en una plaza sentados, somos los mismos, nos conocemos todos, entonces requería. Entonces, eso fue nuestra, no decimos cómo y no desvalorizamos lo que están haciendo, lo que se reinventaron y lo que pusieron, ese afán de querer llevar adelante la educación. No lo ponemos en juego, pero es momento de sentar y decir, la pandemia ha llegado, el COVID está entre nosotros, tenemos que ver cómo volvemos a las clases. ¿Queda poco de este año? No sé qué poco, si se extiende, no lo sé, yo no soy especialista, pero por lo menos la agenda tiene que estar. Con respecto al contenido, lo sé, al contenido de los sindicatos, la verdad no representa lo que nosotros dijimos ni manifestamos. De hecho, yo no estuve en la sesión, pero mis compañeros fueron muy respetuosos de la labor docente, de la labor de los directivos, pero como te vuelvo a decir, se propuso poner en agenda el regreso a clases, porque es algo que la sociedad lo pide, una porción muy grande de los vecinos de Salto y de los propios alumnos, eso es lo que hay que ver, los propios alumnos piden el regreso a las aulas. ¿La presencialidad en cuanto a lo educativo es irreemplazable? Es irreemplazable. Para mí, te vuelvo a decir, como docente, es irreemplazable, ese contacto, ese diálogo, ese ida y vuelta, ese proyectar del momento y que sea distinto porque se plantean mil cosas, lo genuino de los chicos y ese rol del docente, esa representatividad que tenemos, que va más allá del contenido, va más allá de todo, que la necesitamos tener el contacto. Está muy bien, hoy nos tenemos que ayornar, todos nos ayornamos, todos los medios, hasta digitales, todas esas cosas, pero el lazo entre el alumno y el docente presencial, para mí, no puede ser reemplazado, no puede ser. Y de hecho, el resultado no es el mismo. Justamente hablaste de cosas importantes como el contenido y el resultado, digo, con respecto al contenido, también te lo pregunto como docente, ¿no? Digo, fue el mismo que si hubiese dado, si hubiesen estado a las clases presenciales, ¿tienen el mismo resultado al día de hoy, a esta altura del año? Por supuesto que no. A mí me podría ser muy fácil, son chicos, yo justo soy ya en los últimos años, vuelvo a repetir, poder dar lo mismo y pasar la información y que estudien, pero no se llega a tener esa cercanía de la comprensión, esto que te estoy diciendo, y es, por ejemplo, yo doy proyectos organizacionales, hacemos siempre un proyecto que tenga un impacto a la comunidad. Ellos tenían ideas, pero brillantes, como siempre digo, los chicos siempre nos enseñan y se vieron trunca a esto de la virtualidad, ¿por qué? La idea está, pero el desarrollo no se puede hacer. Entonces, siempre va a ser difícil. Lo bueno es que tengamos contacto. A mí me pasó en Indar que hay chicos que viven en el campo, no tienen conectividad y los cuadernillos no tienen que ver con los contenidos muchas veces de lo que da uno. Entonces, con esos chicos se pierde, se pierde. No nos conocimos prácticamente. Yo tuve una clase y llegó la pandemia. Entonces, también eso forma parte. No los conocí y no sé qué le puede pasar al otro. Entonces, si bien el equipo directivo está presente y tienen más cercanía a través de los secretarios, los directores y demás, es difícil cumplir con creces el objetivo educativo. Yo vuelvo a repetir, la salud nos volteó, nos puso una pared y nos hizo replantear. Pero pasado este tiempo y sabiendo que esto continúa, tenemos que nosotros ser capaces de convivir con este virus. Porque hoy nuestros chicos están igualmente expuestos, porque los padres y todos salimos a trabajar, ellos hoy están yendo a sus actividades recreativas, deportivas, y lo bien que por lo menos puedan tener, y están en contacto con otros chicos. Entonces, de la misma manera y buscando un protocolo, yo creo que hay que ir por ese sendero del regreso a clases presenciales. ¿Cómo vamos a terminar? Porque todos preguntamos cómo vamos a arrancar el 2021, pero bueno, primero vamos a pensar cómo vamos a terminar, justamente con respecto a esto, este año 2020. Y quisiera saber también si esto, que lo que plantean como partido, ¿hay una comunicación con el Ejecutivo? Mire, la verdad que la comunicación con el Ejecutivo de nuestra parte siempre fue muy respetuosa. Nos está pasando desde el Consejo Deliberante una... No sé cómo decirlo para no ser tan... No nos están valorando, como en otras oportunidades me tocó, hago dos años, ser concejal y ser presidente, donde quisimos llevar a lo alto de la institución como se debe, que es el Honorable Consejo Deliberante, que sea algo por sí solo, es un poder del Estado, que tiene la misma impronta que el Ejecutivo. Hoy nos está pasando que la verdad que viene casi todo consumado, se usan muchos las mayorías, no hay el ida y vuelta que teníamos, lamentablemente hasta a los funcionarios les cuesta venir a dar alguna explicación, explicación en el buen sentido de la palabra, porque para eso estamos, para controlar, para velar que lo que se haga sea legal y demás, y necesitamos este ida y vuelta con las áreas. Para tomar la mejor decisión para el vecino, no está ocurriendo. De hecho, estamos incómodos hasta con el funcionamiento, por la rapidez de que son papeles y son convenios marcos, darle la poca importancia que se tiene a nuestra labor, como vuelvo a decir, y como saben que tienen siempre la mayoría, restarle importancia a nuestra opinión. Lo digo y me duele, pero es lo que hoy nos está pasando en el Consejo Deliberante. La verdad que es muy diferente a lo que viví, si bien había muchos partidos, había muchas voces representadas en la otra composición, hoy somos dos, pero también representamos a una parte muy importante de los vecinos y tenemos una mirada más allá de lo partidario, muchas veces, y solo abocada a que eso salga de la mejor manera posible y con la buena fe. Quizá estoy aprendiendo que no todo pasa por eso y que no todo es igual, y duele, duele mucho, pero seguiremos en esta postura del bien común y que nuestras miradas y nuestras críticas o nuestras devoluciones siempre van a ser constructivas y siempre estamos para aprender también y que nos hagan ver que no es así lo que decimos. Así que bueno, espero que se revierta por el bien de la democracia, somos un poder que tenemos que legislar, que no nos puede avasallar el Ejecutivo con decretos y demás. Nosotros estamos encargados de muchas cosas y es momento de valorar el Consejo Deliberante, no tenerlo para una mera firma. ¿Hay otra sesión? ¿Cuándo es la próxima sesión? El miércoles que viene, que no recuerdo acá el miércoles, 28. Es la próxima sesión, hoy tenemos comisión, hubo una sesión extraordinaria en el día de ayer por unos expedientes que ameritaban una premura, si se quieren no fueron claros en decir por qué, pero bueno, aquí como responsables que somos, estudiamos los tres expedientes, ayer fuimos y se debatió y salieron por unanimidad. Esto que decías, de esta poca comunicación, podríamos decir, que se tienen, cómo crees que vamos a terminar entonces este 2020 y cuáles son los puntos más importantes que se están tratando hoy desde el Consejo Deliberante. Mira, cuando digo de falta de comunicación, es en el hecho de que hay áreas que son más reticentes a darnos información. y esto lo podemos tomar, bueno, y Jorgelina, cómo no va a pasar si están abocados a una pandemia, a algo tan importante. Y mira, qué te voy a decir, que con la mejor área que tenemos comunicación y fluido y de hecho nos agradecen ir al recinto, tomarse ese tiempo de debate, este es el área de salud, Mirna, el doctor Ale, han ido y hemos tenido, pero esas comisiones que son de grandeza, de aprender de un lado, del otro, ese intercambio, sacar esos protocolos que son, pero son importantísimos y que dimos respuesta a la inmediatez. Y en el Consejo Deliberante siempre hay proyectos interesantes, con el tema de género se ha avanzado y se trabaja impresionante. Hemos logrado que el observatorio trabaje a pleno, representando a todos y así hemos, desde nuestro bloque y de los otros bloques, proyectos que dieron respuesta a la violencia de género y demás. Hay mucho por hacer, como te digo, nos hemos abocado mucho al tema de la pandemia, pero no por eso, se siguió trabajando y dejando un poco de lado algunas cosas que pueden esperar un poquito más si se quiere y dimos respuesta a lo legislativo para paliar esta emergencia sanitaria que nos está atacando a todos. Bueno, por último, ¿expectativas? ¿Expectativas? No, expectativas, deseo que esto se termine, que se encuentre la vacuna, que tengamos un plan como país para salir adelante lo menos perjudicado posible, ya lo estamos, una expectativa que yo tengo desde lo más profundo que dejemos la grieta de lado, que tanto daño nos hace porque no es River Boca, somos los mismos, somos los mismos argentinos con las mismas necesidades y carencias que una nación hay que empezar a pensarla en un todo, como así lo mismo en Salto, un pueblo no puede estar dividido por una bandera política. Hay objetivos que no se negocian, que pasa más allá de cualquier partido político. Entonces, es necesario que nos sentemos todos los actores y sacamos adelante. Lo hemos demostrado la seriedad de una oposición muy responsable y que nos hemos callado y hemos estudiado y hemos acompañado cosas que ni siquiera quizá estábamos del todo de acuerdo. Bueno, es momento que del Ejecutivo pase lo mismo, que nos vean para ayudar y para contribuir. Eso es lo que yo más deseo. Que sí, los partidos, las ideas no están en discusión, por eso estamos en política y de eso, de este nutrir que te digo diferente, sale lo mejor. Pero que lo mejor sean los argentinos, que la bandera sea la argentina. Eso es mi mayor deseo. No me considero una persona muy grande y con mucha experiencia. Pero si yo digo que siempre hubo peronistas radicales, siempre. Pero esto que se está viviendo, la violencia de los discursos, la violencia en las redes sociales, no ayudan en nada. No contribuimos a una nación grande, ni siquiera a un pueblo grande. Nos tenemos que dejar de lado un poco de las redes sociales y abocarnos al trabajo, mirarnos a la cara, tener mesas de trabajo. Y mi accionar puede ayudar tanto igual con el otro que piensa distinto. Cuando entendamos eso, para mí, vamos a ser diferentes. Muchísimas gracias. No, por favor, al contrario. Gracias a ustedes.